Anticípate al futuro, ven al CEI. El futuro de tu empresa pasa por hacer cosas nuevas y mejores, que generen más valor para tus clientes. ¿Estás dispuesto a impulsar ese cambio? Si es así, ven al CEI. Innova. Desarrolla. Crea. Planifica. Infórmate ya en CEI Alcoy, Plaza Emilio, Sala 1 o en la web innovacei.com